Como lo viste en Netflix, vinimos a conocer estas famosas banderillas, se llaman banderillas al mini. El día de hoy vine con Honey a probar esta deliciosidad, ubicadas afuera del metro San Joaquín encontrarás estas banderillas que cumplen con el antojo de cualquiera y es que tienes opciones tanto dulces como saladas. Su banderilla más pedida es la coreana que va cubierta por cuadritos de papa, tienen muchas opciones que incluso puedes combinar a tu antojo, por ejemplo la Honey pidió una llamada flaming hot y una dulce que era de mamut congelado, toman el mamut y lo capean como si fuera una banderilla tradicional, pero al final por dentro te queda un delicioso bombón derretido, pero mira por fuera se ve así redondita como esta que estás viendo, que cuando lo abres se estira así todo suavecito. Estos son los precios y ve sin prisas ya que seguramente encuentras fila, no olvides guardar este video para que no se te pierda y cuéntame a qué otro lugar te gustaría que fuéramos a grabar.